...y promesa, que además nosotros nos conocimos, bueno, llevamos tiempo porque sus padres son también los grandes embajadores de la Jota, muy buena gente, Germán, y lo mismo su mujer. Y él vive de Casteljón, y es un chiquito que está pegando muy fuerte, acuérdense de este nombre, y lo voy a hacer pasar para que vean lo bonito que canta. Vamos con este fuerte aplauso para Ángeles Espinosa, ¡vámonos! ¡Venga, vale! ¿Han visto que tiene soma, no? ¡Guapo! ¡Eso que tiene ocho! Espérate. A ver, tono. Fíjate, le doy esa salto y sol. Le gana Jota, ahora, con esa. Jota, Río, cante y Jota, ahora. ¡Guapo! ¡Vámonos! 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 La famosa de una madre La J.A. siempre cantó La famosa de una madre Pero se dejó el olvido La un choque va en un cuadre La un choque va en un cuadre La corta siempre cantó La un choque va en un cuadre La un choque va en un cuadre Y yo lo hice subir Porque además este es más famoso Ya que recuto ganas o qué Además chiquitas hay por aquí chiquitas Además el chavalico es guapísimo No sé si tiene tractor, tierras o no ¡Qué buen! ¡Hala Mariano! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Las jotas de la libera 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 Las jotas de la libera